Está con nosotros André, una chica panameña que viene con el éxito Hipnotizame. Buenos días querida, bienvenida. Hola, hola, gracias por tenerme por acá. Qué bueno que estés acá, chévere. Sí, súper. Bueno, vengo a presentarles mi último video. Yo soy una artista emergente en el género urbano pop acá de Panamá, así que llevo ya ratito, mentira no, no tanto, llevo como seis meses. Para mí eso es ratito porque, oye, le estoy metiendo durísimo. O sea, estás arrancando. Estoy arrancando pero con todo. ¿Y a ti tiene otro video? Tengo dos videos musicales y tres sencillos. Y bueno, estoy trabajando más música, inclusive con otros artistas de acá, de Panamá. Bastante sonaditos, pero eso se los dejo de sorpresa. Tú estás en bomba, seis meses. Oye, mira tú, pero muy bien, muy bien. Mi niña, ¿hace cuánto tiempo nació ese amor en la música? Desde que estaba pequeña, la verdad canto desde que tengo cuatro años, pero siempre fui muy académica, entonces yo soy ingeniera de profesión. Ay, chévere. Para serte franca, no estudié música ni nada. Tú también. Ingeniera mecánica. Entonces, siempre fui bien académica, pero la música fue como mi mayor hobby. Entonces, me gradué, estudié en el extranjero, en Taiwán. Me gradué, regresé a Panamá y con mi productor, quien es el Lleras. Fuimos amigos desde que estábamos en el colegio, en secundaria. Y teníamos una banda de rock, porque ese era mi género cuando estaba en la escuela. Entonces, teníamos una banda y él estudió producción musical. Y me dice, hey, André, ¿tú todavía cantas? Yo quiero que me hagas unas voces para unos artistas. Y yo le dije, dale, yo te las hago mi hobby, me encanta, lo hago, listo. Me dijo, oye, vamos a hacerte artista, ¿tú te apuntas para eso? Yo escribo canciones desde que tengo 15 años. Y digo, ¿qué? ¿Sabes? Eso te iba a preguntar, porque obviamente ya muestras, digo, me encanta tu energía también. Y yo creo que eso es algo que se pega muchísimo y conecta y que impacta y llama la atención de todos los artistas. O sea, que es esa luz que tienes ahí propia, ¿no? Aparte de eso y la buena voz de la que hablas, me encanta que mencionas entonces que también las escribes. Los dos videos, las dos músicas, entonces tú siempre las escribes full por experiencia propia, de tus amistades. ¿Cómo nace eso? A ver, tengo tres canciones ya publicadas. Las dos primeras se escribieron en colaboración con un compositor ecuatoriano, un cantautor ecuatoriano. Y la tercera, hipnotízame, que es el video que están viendo en pantalla, creo que lo están viendo ahora. La escribí yo 100%. Mira que yo tengo una propuesta musical. Todo el mundo me dice, pero te estás metiendo en el género donde todo el mundo se está metiendo. Y yo es que aguántate. Primero, no somos tantas mujeres en el género. Y segundo, mi propuesta es hacer música limpia. O sea, música con letra limpia. O sea, yo pienso que tú puedes hablar de absolutamente todo lo que quieras, todos los temas, pero no necesitas entrar en que te tengan que censurar en la radio. O sea, hay canciones que 70% de la canción no la escuchas en la radio porque la tienen que censurar. Eso no me gusta. Entonces, esa es mi propuesta y esa es mi visión en mi carrera artística. Y me encanta lo que estoy haciendo. Me gusta mucho escribir. Disfruto mucho todo esto. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Qué interesante. Yo quiero, por favor, ver un pedacito del video de André. Vamos a darle play ahí a nuestro querido productor, por favor. Y si tú lo verás, él me lo verás. Y si tú lo verás, él me lo verás, él me lo verás. Buscamos para adentro y no me arrepiendo. Y no te sonme, hechizame. En tus ojos, yo qué te gustó. De mí, yo somos dos. Ignorarlo no suena justo. Bailando bailo. A ti, a ti, vete, déjalo ser, déjanos ser. Te vi llegar desde lejos, voluntaria caigo en tu juego. Contigo todo lo quiero, de mis exces ya ni me acuerdo, lo sé. Andamos a otro lado, estoy bien, dime que estás soltero. Olvido por el momento, si mañana o estás agente. Ahí vamos un poquito del video musical de André. Y como tú dices, no necesitas letra tóxica, no necesitas pornografía musical para pegarte. Y yo creo que de verdad es música muy, muy consumible, muy rentable. Porque yo que tengo una niña de 8 años y muchos de ustedes en casa, televidentes, tienen pequeños en la casa, o usted como adulto no quiere escuchar esa música, ¿sabes qué trae todo este morbo? Porque a veces lo que hace es que te cambia el mood. Claro, y les encanta el género urbano, pero dicen que no pueden escucharlo. Y es bastante inevitable porque ya donde tú vayas, en transporte público, o donde tú vayas, te están poniendo música urbana, y es incontrolable. O sea, como tú, como papá, filtras que escucha a tu niño en la calle. Entonces, bueno, estamos tratando de meterle ganas a esto. Hay mucho feeling ahí, hábleme de eso. Claro que sí. ¿Experiencias vividas o compañeros también? De todo, de todo. Tú sabes, me da risa porque esa pregunta es como de cajón, ¿verdad? Y siempre digo, tú sabes, o cosas que le pasan a la amiga de una amiga de una amiga. Es lo que te inspira. Y le pasó a uno, exacto. Entonces, sí, mira, cuando te hablo de que uno puede hablar de todas las situaciones sin necesidad de caer en groserías, hipnotízame es un tema que habla de... Cierra los ojos y imagínate esta situación. Tú estás en donde sea, no tiene que ser una discoteca. Entonces, miras para un lado y ves a este chico que viene para acá, y él te ve y tú lo ves y tú sabes ese contacto visual y tal. Y tú, literalmente le estás diciendo, quiero que te atrevas a hablarme, acercarte a mí, no sé qué va a pasar, quiero ver qué pasa, pues. Entonces, me da risa porque mucha gente me diría, wow, ese mismo concepto lo puedes transformar en un montón de letras groseras, pero no es la idea, no es la idea. Entonces, sí, habla de situaciones que escribo mucho sobre evidencias mías, escribo mucho sobre vivencias de otras personas que me comentan, y uno queda como con la historia y decir, hey, sería chévere escribir una canción sobre esto. Al final se trata de que la mayoría de la gente se pueda identificar con la música de uno, porque la música es un idioma universal, ¿verdad? Entonces, creo que a veces a mí me ha pasado que yo digo, wow, pasé por esta situación y siento que de pronto soy la única persona en el mundo que ha pasado por esto, y voy en el carro y escucho una canción, y digo, hey, ella como está cantando de lo que yo siento, no entiendo, una persona, ¿me explico? Entonces, qué bonito que podamos como vincularnos todos y comunicarnos por medio de la música. También me gusta mucho la idea de que uno pueda aprender un idioma por medio de la música. Yo aprendí inglés, pues sí, estudié inglés en la escuela toda la vida, pero yo escuchaba pura música en inglés cuando estaba en el colegio, y mi inglés, o sea, soy orgullosa de decir que lo perfeccioné por la música que escuchaba. Es cierto. Ahora, yo me imagino la gente que está aprendiendo español hoy día... Con trap, con trap. Con trap, o sea, ¿me explico? No es fácil, claro. No es fácil. No se puede, no se puede. Sí, entonces más o menos por ahí va mi línea y bueno, nada. Es una canción por ahí que dice que me compro una, cuatro, siete... ¡Qué tan útil es eso! Que no abre la boca. Entonces, sí, te entiendo perfectamente. ¿Hasta dónde quieres llegar con tu música en mi vida? Me encantaría poderla exportar. Estoy tratando de hacer contenido exportable al extranjero. Me gustaría seguir escribiendo, no solamente para mí, sino para otros artistas. Y bueno, más o menos ese es como mi motivo. Mi motivo de estar en la música es querer transmitir algo positivo y pues dejar mi granito de arena en la humanidad por medio de algo tan contagiable y pegajoso como ritmos chéveres, bailables y todo esto. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quisiera que tú le envíes un mensaje a todos esos fanáticos que están en una posición como tú. Son ingenieros o pueden ser ya sea del área de marketing o abogados, pero adivina, tienen esa pasión por la música y están en ese trejido de qué hago, qué no hago para que los motives y los hagas buscar ese camino por donde realmente se sientan identificados con pasión. Claro que sí. Bueno, chicos, a todos los que me están escuchando, los que me conocen apenas, los que ya me conocían, soy André, hago un poquito de todo y lo hago porque me atrevo, porque soy valiente. Así que yo los exhorto, los invito a que todas estas cosas que ustedes tengan adentro del corazón, que quieren intentar pero que no se atreven por miedo, porque, ay, estoy muy viejo. Oigan, la vida es una y hay que aprovecharla. Así que métanle con ganas y uno no se puede morir pensando, oye, si yo hubiera hecho esto, hubiera sido feliz. No. O sea, todo lo que representa una felicidad para ti, según yo, vale la pena intentarlo. Así que ánimo y para adelante. Chévere. Muchas gracias por estar con nosotros, André. Un placer conocerte. Gracias. Bueno, antes de irme les voy a dejar mis redes a las personas. Estoy en Instagram como Inspirandre. Yo creo que todos tenemos la capacidad de inspirar a los demás por muy grande o pequeño sea lo que hagamos. Y bueno, también mandar ese mensaje positivo con respecto a la mujer, ¿verdad? Ok. Nosotras, no solamente la frase triada de ser mujeres empoderadas, sino que nosotras somos capaces de llegar tan lejos como queramos. Y bueno, esta soy yo, así que mi música está en todos lados, que la disfruten y nos seguimos viendo. Seguro. Sí, André, éxito. Gracias por recibirme. Gracias.